Probad y ved. Historia de hoy. Autoresponsabilidad. Tú sabes que estoy volviendo a la iglesia, ¿no? Solo quiero tener una nueva vida. Junto a ti, para criar a nuestro hijo en los caminos del Señor. ¿Qué te parece? Si quieres criar al niño, según tu iglesia, puedes hacerlo. Pero yo voy a vivir mi vida a mi manera, lejos de aquí. Y aprovecha que tu madre lo quiere mucho. Que ella lo cuide. Yo conocí la iglesia a los nueve años, a través de una vecina, amiga de mi mamá. Me bauticé a los doce, pero por falta de apoyo de mi familia y por amistades de afuera de la iglesia, me fui alejando de la fe. Empecé a beber, a salir con mujeres y finalmente me uní al tráfico de drogas. A los 17 años, me fui a vivir con una chica. Y en esa relación, tuvimos un hijo. Mira quién va ahí. Míralo. Ahí va Orlando. Hace tiempo que no viene, que no compra, no vende. Es que se hizo religioso. Ah, debe ser por eso. Debe estar vendiendo drogas en la iglesia. Vendiéndole droga al pastor. O robándoles el dinero a los fieles cuando están rezando. A los pobres. Es muy complicado este tipo. Yo sé que se va a arrepentir. Y que va a volver con nosotros. Preocupado por la educación de mi hijo, volví a la iglesia. Empecé a llevar a David a las reuniones de un grupo adventista, cerca de mi casa, con la intención de garantizarle un futuro mejor. Así, me fui involucrando en el evangelismo de la iglesia, predicando, repasando la lección de la escuela sabática y ayudando en el club de conquistadores. Fue la mejor decisión que tomé. Dios estaba escribiendo una nueva historia para mi vida. Fue así como conocí a Eunice. Ella era dulce, encantadora y activa en la iglesia. No pasó mucho tiempo para que nos acercáramos uno al otro. Y comenzáramos nuestro noviazgo cristiano. Hace 27 años, el hermano Orlando Cardoso da Silva es un ejemplo de dedicación en la iglesia. Siempre actuó como anciano, predicador, maestro de la escuela sabatina y líder de pequeño grupo. En los últimos cinco años, como director del grupo de Jagdín dos Viñeros en Calleas, Sao Paulo, participa activamente en la construcción de la iglesia. Quiero presentarles a mi familia. Este lindo niño es Lincoln, mi nieto, hijo de mi hijo David, a quien sostuve en mis brazos 31 años atrás. Hoy él tiene una linda familia, junto a su esposa Cátelín y a mi primera nieta Cayani. De este otro lado, mi esposa Eunice, mi hija Gabriela y mi hijo Tiago, todos ellos activos en la iglesia, cada cual en su ministerio. Lo que me colma de alegría y así alabo a Dios por tantas bendiciones en mi vida. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias. 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 Gracias.